¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Fuentale! Cuunta Xerifa, cuenta. ¡Defensa! ¡Defensa! ¿Defensa? ¿Defensa los días duran más el tiempo? ¿Defensa? No, el otro duro, 15. ¿Fue violento? ¿Ah? ¿Fue violento? ¡Defensa! 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 ¡Vamos! 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 3 3 4 4 5 5 5 6 8 6 7 8 9 9 10 11 12 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 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 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 16 16 16 15 15 16 16 ¡Qué buena, Pepe!